Los afectados llegaron en masa al Tribunal de Garantía para escuchar la formalización de cargos contra dos dirigentes de la Feria Libre Padre Hurtado de Puerto Montt. Los hechos se remontan al 2010 cuando la organización se adjudicó fondos de Cercotec en el marco del programa de modernización de ferias. Ahí los locatarios accederían a la instalación de cortinas metálicas, sin embargo más de 70 se quedaron sin el beneficio. Esta parte tiene antecedentes, lo han hecho de mala forma y se está investigando el hecho de que se ha apropiado indebidamente de dineros que fueron aportados por el Estado para el mejoramiento y el desarrollo de las personas que conforman esta feria. Con la prohibición de mostrar la identidad de las personas aludidas, las partes acordaron un procedimiento abreviado, audiencia fijada para mayo próximo. Una decisión que evidentemente compartirá o no compartirá la imputada en orden a arribar a una salida alternativa que como ustedes saben no es aceptación de hechos ni de cargos, sino que evidentemente hay alguna posibilidad de determinar rápidamente la causa, si es que eso lo desea, porque si no evidentemente el derecho al juicio oral siempre existe. Nosotros lo que estamos viendo es que se cumple el proyecto, que el proyecto incluía la instalación de las 252 cortinas y además unos cursos que nosotros no estamos en conocimiento de que se hayan hecho. Una vez que se realice esto, digo, claro, nosotros estamos de acuerdo, porque nosotros es lo que estamos peleando, pero también tenemos que ver que aquí hay que hacer ver que Cercotec, ni la municipalidad, ni otras entidades han fiscalizado el uso de dinero público y tampoco el cumplimiento del proyecto. Las imputadas que no quisieron hablar con la prensa niegan todas las acusaciones. Está todo rendido, pagado, es un tema documental que evidentemente al fiscal hay que hacerle llegar los documentos porque él es el que investiga, así que tenemos tiempo para poder hacer llegar sus antecedentes y una vez que ellos se puedan entregar al fiscal, decisión que evidentemente compartirá o no compartirá la imputada en orden a arribar a una salida alternativa. El momento más álgido se vivió terminada la audiencia cuando la treintena de feriantes se realizó una funa a las imputadas. Una de las dirigentes aludidas fue quien presidió la fallida creación de la cooperativa de feriantes que pretendía administrar la organización e incluso había logrado la concesión del terreno fiscal donde hoy funciona la feria de Padre Hurtado.